Un sorprendente vídeo de Facebook ha dejado a todo mundo sin habla. En la famosa red social se logró ver a una extraña silueta que volaba de cerca y generó temor entre los habitantes, quienes la compararon con un ser celestial. Todo comenzó cuando una extraña presencia con capa fue vista entre las nubes, la entidad estiró las extremidades y generó un estruendo que atemorizó a toda la población. De acuerdo con el portal La República, una usuaria registró el suceso y lo compartió en Facebook, generando todo tipo de posturas en la red. Según lo dicho por la página Perú, Samira Aysa fue la encargada de difundir la noticia en Facebook, y rápidamente logró llamar la atención de los cibernautas. Lo insólito del asunto es que la publicación ha sido vista más de 3 millones de veces y la reacción de las personas llegó a 17.000. Asimismo, muchas personas se sorprendieron completamente por lo ocurrido y la cifra de eventos compartidos llegó a 491.000 veces, sin duda un ejemplo de que los eventos paranormales son el pan de cada día de algunos usuarios. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios dieron a conocer que se trataba de un ser celestial, el cual había llegado a la Tierra para castigar a los humanos. Otros por el contrario atribuyeron el acto al milagro de la edición, declarando el hecho como algo completamente falso. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina